Hoy ya no se escriben caretas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Hoy ya no se escriben caretas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar, eres mi manera Te lo confieso aunque quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua VKB Estudio de grabación Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero lo nuestro es al revés Tomarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amar como antes Amar como antes Música Gracias por ver el video